Estimadas UFANS, lamento informarles esta noticia, pero en una entrevista que tuve con Raui de UF, me confirmó que el día de hoy, miércoles 3 de febrero del 2021, lamentablemente falleció el papá de Fabio Melanito, justamente en el cumpleaños de este ángel, debido a complicaciones con el COVID. Aquí les dejo un pequeño fragmento de lo que nos contó Raui. Oye, recientemente fue el cumpleaños de Fabio, este 3 de febrero. ¿Cómo lo conmemoras? ¿Cómo lo celebraste? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? Bueno, es terrible, ¿no? Es terrible porque aparte ese mismo día falleció su papá, ¿no? Entonces, el señor Luigi, que en paz descanse. Ese mismo día, es decir, el 3 de mayo de 2021, ¿no? Sí, sí, sí. Este, de hecho, por COVID. Ok. Este, y... Bueno, es terrible, ¿no? Cualquier cosa que te recuerde a Fabio es terrible. Porque, porque es trágico, porque te quitaron a un hermano, porque... Sí, sí, sí. Porque es duro, pues, por donde lo veas y, bueno, ya la tragedia en la familia ahora aumenta con... Con el fallecimiento del señor Luigi, ¿no? Terrible. Sí, sí, claro. Bueno, pues, sabes que las fans y yo y todo el mundo te mandamos abrazos y... Y estamos con ustedes en momentos difíciles y en momentos buenos y, pues, digo, obviamente eso jamás se va a superar. Es una pérdida, pues, irreparable, pero... Pero cuentan con todos nosotros, con todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Sí. Gracias.